¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí Olbisbol. Hoy les traigo lo que fue mi aventura en el catástrofe del incendio en el Amazonas. Al lugar que yo fui fue el pueblo de Concepción. Concepción es un lugar donde no tenía nada de incendios y días antes de que yo llegue empezaron. Algunos fueron por los mismos incendios que ya vienen desde hace casi un mes en el Amazonas y otros en su mayoría fueron provocados por personas. La verdad que fue algo muy muy penoso lo que he visto y lo que he vivido. Así que acompáñenme a esta aventura y veamos lo que está sufriendo la naturaleza y los animales hasta ahorita mismo que están viendo el video. Bueno gente, estamos acá ya en donde vamos a preparar todo para ir a todo lo que va a ser el incendio. Estamos ya vestidos, miren, tenemos unas cosas especiales, nos han dado de todo. Tengo hasta mi casco acá. Nos han dado equipamiento de toda clase. Esto aquí por ejemplo yo me lo he comprado, es un filtro. Y bueno, tenemos aparte de eso, miren acá en este bolsillo, una linterna a dínamo. O sea, le doy vueltas y produce luz. Lo están viendo. Como un colirio, pero más especial para lo que es el humo. Voy a mostrarles algunas otras cosas que tengo acá. Igual acá están otros compañeros, estamos esperando a que nos vamos para la acción. Todo el tiempo al vivo. . . . . . . ¿Qué? Sí, gracias. Es un matacuelo. ¿Para qué ayuda? ¿Para qué ayuda? Esto sirve para parar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Hacia allá? ¿Qué es lo que está allá? ¿Qué es lo que está allá? Mira, mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a irnos para atrás. Para atrás de cero. Mira, mira. Mira que avanza el machete. Vénganse para atrás. Del pedalo y un poco lo move. Cuidado, cuidado, cuidado con las brasas. Para que vean los brazos. Ahí, ahí. Ahora, espera. Tienes que arreglar la vuelta. ¿Te está volviendo a encender acá? No, 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 no. Ahí, ahí hay que moverlo. Yole, yole, yole. Cuidado, cuidado. ¿Qué fue? Despacio, despacio. Tengo. Con calma ahora. Vengo. Hasta ahora. ¿Alguien más? Mañana dice que no van a traer Prima de leche ¿Puedo ir hasta la mañana? Vamos allá y volvemos ya directo Se agarra el tobingo En 5 minutos eso va a ser incontrolable Con matafuegos y mochilas eso se apaga Bueno chicos he estado grabando estos días lo que pude Que fue no mucho pero lo han visto vivo y en persona como lo viví No he estado grabando mucho porque aparte de que no somos hartísimos No somos ni 50, seremos a lo mucho unos 20 pónganse Y eso que algunos ya se han ido en los diferentes días Yo grababa y después tenía que Yo tenía que grabar y luego de grabar las primeras entradas y todo eso Lo que hacían los demás Nos metíamos más a lo que era profundo del bosque Créanme que quería yo llevarla a la cámara pero no se podía porque se calentó hartísimo O sea en esos pocos lugares donde yo grababa que era como les digo cerca Se calentó muchísimo la cámara y como les digo o sea quería mostrarles cómo era Cómo es en realidad todo esto lo que está pasando Y bueno después de eso me hubiera gustado grabarles lo que nos metíamos así Literal entre 20 personas enumeradas con diferentes herramientas al bosque Y dentro del bosque o sea no entendemos cómo había fuego dentro del bosque Y o sea no había rastro de que hubieran entrado personas O sea todo lo que veíamos y teníamos que partirlo con lo que son los machetes Con las palas con todo eso porque no había donde había pasado personas O sea ahí parece que el fuego ha sido súper provocado Y bueno estamos ahora aquí en uno de ya casi de los últimos días Vamos a hacernos ahorita una foto que espero que la pueda tener La vamos a hacer de drone Estamos ahorita acá en lo que es su iglesia Estamos en medio de la plaza acá de Concepción Y bueno hasta estoy bien raspadito acá de utilizar las máscaras Vamos a ver qué sigue con esta aventura que ya está por acabar Miren aquí está la iglesia es gigante no podemos entrar porque está cerrada Pero miren es muy bonita ahorita les voy a dejar algunas tomas Miren aquí está la iglesia es por ver qué sigue con esta aventura que está cerrada Bueno gente, miren, toda esta hectárea está repleto de humo, lo están viendo ahí el humo porque es más de día, está recién terminando de quemarse, impresionante. Detrás está la gente, ahí miren, hoy es nuestra, como decir, última misión de este día y está repleto. Nos están diciendo que está alto el fuego, miren cómo se ve el humo, no sé si se está viendo ahí en todo lo que es, vamos a bajar y les voy a mostrar más adelante. ¡Venga, pala, pala! ¡Rala del mar! ¡Rala del mar! ¡Rojo! ¡Venga! ¡Rala del mar! ¡Ségano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!